Me pides que decida de una vez Que tengo ahora mismo que escoger Entre mi casa y mis cosas O mi amor por ti Espera por favor un poco más Comprende que no es fácil de borrar Lo que he grabado en la roca Ha quedado ya Mis años con ella Contra mi amor por ti Mis años con ella Contra mi amor por ti Me pides mucho Me pides tanto Ahora que te tengo en mis brazos En mis brazos Mis años con ella Contra mi amor por ti Mis años con ella Contra mi amor por ti Daría el mundo Daría tanto Por ser libre Y estar siempre a tu lado Dejemos todo esto como está Por qué razón tenemos que cambiar Y si viviéramos juntos Y no fuera igual Así nos conocimos una vez Así nos aceptamos una vez Tú eres ya mi refugio Y yo tu felicidad Mis años con ella Mis años con ella Contra mi amor por ti Mis años con ella Contra mi amor por ti Me pides mucho Me pides mucho Me pides tanto Ahora que te tengo en mis brazos Ahora que te tengo en mis brazos Y yo tu felicidad Daría el mundo Daría el mundo Daría tanto Por ser libre Y estar siempre a tu lado A tu lado Mis años con ella Contra mi amor por ti Mis años con ella Contra mi amor por ti Mis años con ella Contra mi amor por ti Mis años con ella Contra mi amor por ti